Hola, soy Jennifer Aguilar, médico cirujano, especialista en gastroenterología de Clínica Merced. El síndrome de colon irritable es un trastorno común del sistema digestivo que causa malestar abdominal, hinchazón y alteraciones en los movimientos intestinales, como diarrea o estreñimiento. Aunque su origen exacto es desconocido, se cree que factores como el estrés y la dieta pueden desencadenar los síntomas. El tratamiento se enfoca en cambios en la dieta, la gestión del estrés y en algunos casos de medicamentos para aliviar los síntomas. El síndrome de colon irritable es crónico pero manejable y la mayoría de las personas pueden llevar una vida normal con atención médica adecuada. En Clínica Merced contamos con especialistas certificados, tecnología y todos los tratamientos que necesites. Visítanos y resolveremos tu problema. Solicita tu hora en nuestra página web o vía WhatsApp. Atendemos pacientes de todo Chile. Solución inmediata y sin espera. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago.